Hoy por hoy Madrid, Laura Gutiérrez. Manuel Jiménez, en la que exigía al Ministerio más material de protección, más EPIS, para el sector tras la muerte de un pescadero de la capital. Javier Alonso, buenos días. Buenos días. Y la ministra quiere saber qué está haciendo Madrid para que una parte de las 332 toneladas de EPIS que el gobierno regional ha comprado lleguen a los comerciantes. El objetivo, según Reyes Maroto, es conocer las iniciativas del Ejecutivo de Ayuso para el sector y, así dice, poderlas coordinar con las del Ministerio. Desde el gobierno trabajamos día a día para contar con todos los equipos de protección necesarios, asegura la ministra, en una carta que suena a dardo envenenado contra el consejero. Jiménez le escribió hace tres días para pedirle EPIS, una carta en la que le comunicaba incluso la muerte de un pescadero de Madrid de 57 años. Una noticia lamentable que decía el consejero nos conmina aún más a seguir solicitando al gobierno de la nación una protección eficaz para todos nuestros comerciantes. Maroto le enumera a Jiménez en su carta las EPIS distribuidas en Madrid en el último mes por parte del gobierno central la cifra en más de 17 millones de unidades.